La raza cimental es una raza a doble propósito, apta para producir leche y carne. Es una raza europea que en Colombia ha tenido muy buen desempeño en climas tropicales. Al momento de la calificación tenemos en cuenta todas las características de conformación. Lo que más peso tiene es la estructura del animal, que es una estructura amplia, pechos amplios, costillas abiertas, fuertes, ancas amplias. Tenemos en cuenta la colocación de los isquiones, que es el canal del parto. Eso nos ayuda a que las vacas tengan un fácil parto. En las vacas lo más importante es el sistema mamario. Pubres que sean altas, amplias, con muy buena colocación de pezones, con muy buen ligamento central. Colombia es considerada uno de los países que más y mejor cimental tiene en el mundo. La primera vez que participo como juez había venido ya en un par de ocasiones antes a Escomalocas. Lindo evento, muchas felicitaciones y muchas gracias, muy bien atendidos.